Bienvenidos a nuestra segunda conversación filosófica. Los Lunes Filosóficos organizan el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica y el Goethe Institut. Hoy el tema es la tolerancia y la xenofobia. Esta conversación de hoy forma parte del mes de Europa de la delegación de la Unión Europea y OINIC. OINIC es la Unión de los Centros Culturales en Europa. Tenemos como un tema que nos preocupa bastante, la migración, la migración masiva hacia Europa en este mes de mayo. Y una de las consecuencias en Europa de esta migración es una xenofobia creciente y cada día más visible. Pero yo creo que la xenofobia no solamente es un fenómeno europeo y por eso espero con gran interés la conversación de hoy. Y les pido un fuerte aplauso para los anfitriones, Miguel Justi y Víctor Krebs y sus invitados, Tania Vásquez y Moises Logni. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Víctor Krebs. Soy uno de los dos anfitriones y quisiera presentar a nuestra primera invitada, Tania Vásquez, que es socióloga, especialista justamente en demografía en el área de inmigración. Realizó sus estudios en la Universidad Católica, en su licenciatura, y su magíster en la Universidad de Texas en Austin, con una tesis de un título largo que es el siguiente, el surgimiento del sistema de migración de Europa del Sur y el rol de las redes sociales de migración como catalizadores en cambio de países de origen, los casos de Argentina y Perú. Sus líneas de investigación incluyen varias dimensiones de la demografía social, la sociología económica y la sociología del desarrollo. Ha investigado y publicado varios artículos sobre la demografía en América Latina, migración interna e internacional, urbanización y educación usando las perspectivas de la democracia, de hogares y el análisis de las redes sociales. Un aplauso para Tania, por favor. Bueno, por mi parte yo quisiera también saludar y presentar a Moisés Lemlich, aunque para muchos de ustedes ya es una persona muy conocida. Moisés Lemlich es un psicoanalista formado en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Británica, es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es además médico por la Universidad de San Marcos, ha ocupado diferentes cargos en la Asociación Psicoanalítica Internacional, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y profesor visitante en Estados Unidos y en Inglaterra. Es consultor académico y profesor de la maestría en estudios teóricos en psicoanálisis de la Universidad Católica y editor de la revista Psicoanálisis Internacional. Ha publicado varios libros sobre temas de violencia y de, digamos, sobre psicoanálisis, sobre temas freudianos, pero además ha sido un gran promotor de actividades culturales en el Perú y fue uno de los principales organizadores del evento cultural quizás más grande que se organizó en la ciudad de Lima y que se llamó en el umbral del milenio. Así que también les pido que los recibamos con un aplauso. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda conversación del ciclo de lunes filosóficos que nos hemos concentrado en el tema de la tolerancia y diferentes aspectos, o digamos, diferentes problemas de la época en la que estamos viviendo. El primero fue la corrupción, el de hoy es el de la xenofobia. ¿Qué es en realidad el problema acerca de la convivencia con el otro diferente? Ese es el tema, digamos, de nuestra época, la intolerancia con el otro diferente, que produce lo que se llama la xenofobia, la fobia a el extranjero. El extranjero aquí puede ser el extranjero el diferente, no solamente por cultura, sino por raza, por orientación sexual. O sea, todos estos son, digamos, instancias de la fobia, que tiene diferentes grados además, porque puede empezar con la mera indiferencia, con la falta de empatía con el otro, puede avanzar al desprecio, a la agresión, incluso a la violencia y la muerte. Bueno, esta reacción negativa, intolerante, es lo que explica el racismo, la homofobia, la mentalidad apartheid que hemos visto en Sudáfrica, pero que reconocemos también en nuestro propio medio. Y bueno, la actitud de las colonias en África, que también ha sido un elemento en el mundo que expresa esta problemática. El día de hoy, como ya lo ha mencionado Carola, en nuestra época, en este siglo, en esta década, las migraciones forzosas que estamos nosotros observando por los conflictos políticos y las guerras que están ocurriendo específicamente con el Estado Islámico y la migración a Europa, de aquellos que huyen de la violencia, que huyen de la corrupción, que huyen, bueno, de las circunstancias en las que se encuentran, producen, ocasionan, causan una reacción negativa, digamos, alimentan y activan las sombras colectivas, ¿no es cierto?, que se articulan, por ejemplo, en la concepción de la invasión musulmana, que es uno de los temas que alientan a los grupos de ultraderecha que están surgiendo y que están desestabilizando, en realidad, la situación europea. Estos grupos de ultraderecha, que no son solamente, digamos, los grupos que han surgido en Alemania, sino los encontramos en el Reino Unido también, donde hay un sentimiento antimusulmán muy grande, que sin embargo ha sido paliado, en cierto sentido, por la elección del alcalde, siendo un musulmán. Eso, junto con la acción de la canciller Angela Merkel de Alemania, pues son, digamos, movimientos positivos en esta relación. Pero no es de dudar que estamos viendo un resurgimiento de estas actitudes negativas y extremas de grupos de derecha, incluso en un lugar tan cercano como en los Estados Unidos, como en el fenómeno de Trump. ¿No es cierto? Bueno, simplemente una reflexión para empezar nuestra conversación. Las migraciones han sido importantes siempre, han estado siempre activas. Han sido, además, me parece un elemento importante en la constitución de las sociedades. Dicen una estadística que le digo que uno de cada 35 habitantes del mundo son, en cierto sentido, tienen un pasado migratorio. Entonces, a mí me parece que la pregunta central que se nos tiene que ocurrir es qué cosa es lo que causa esta intolerancia, qué cosa es lo que está detrás de la intolerancia que produce estos enfrentamientos que nos tiene en nuestra época, como nos tiene algunos aducen la noción de la pureza de la raza como una razón, o el miedo a lo diferente, o la territorialidad. Es decir, hay muchas formas de entender lo que está pasando, pero me parece a mí que esa pregunta de fondo es una pregunta que en nuestra época nos tiene que llevar a hacernos. Entonces, para empezar con nuestros invitados, quisiera simplemente lanzar una pregunta que tiene que ver, además, con el hecho de nuestra propia experiencia dentro de nuestro territorio. O sea, dentro de nuestro país y en nuestra experiencia nacional, sin extendernos más allá de eso, tenemos nosotros evidencia clara de esta intolerancia en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, yo simplemente quería pedir, no sé si es la pregunta más concreta o la pregunta más teórica, pero en la experiencia que ustedes tienen dentro del país, en la experiencia que tenemos dentro del país, qué cosa es lo que piensan, cómo ha sido esa experiencia y cómo es que se la explican, cómo es que la entienden, qué cosa es lo que está pasando, cómo lidian con ella. No sé, Moisés, de repente tú podrías empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar aquí, pero tomando un café, Miguel me decía interesante que cuando se hizo la reunión sobre el futuro, había que poner una pantalla porque había tantísima gente, no es cierto que esto rebosaba. Ahora que estamos hablando sobre xenofobia, sobre segregación, por supuesto que hay un grupo muy grande, pero no desbordante. Yo pensé, el futuro uno lo piensa como algo optimista. En cambio, va a hablar de xenofobia, de segregación, como que si tiene un toquecito pesimista y negativo. Es decir, claro, uno viene a escuchar, pero no estoy seguro si uno está lleno de ilusión y esperanza. Es decir, ¿cómo lo pongo? Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos. Y aquí no sé cómo será. Pero estoy pensando, ¿cómo parto yo? O ¿cómo se me ocurre un punto de partida? El primer punto de partida es, ustedes son los filósofos, pero de todas maneras, Hobbes versus Rousseau. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? El hombre es el lobo del hombre y es su estado natural el que de alguna forma uno ve a los otros con el amor que el lobo mira al cordero. Ese es el único aporto posible. O un poco a lo Rousseau, el hombre es en esencia bueno, es la sociedad lo que nos maldobre y nos corrompe. Yo creo que uno se alinea. Uno cree que se necesita el Leviatán. Si es que Hobbes, de alguna manera, hay que organizar la sociedad con parámetros claros y estrictos para lograr algún tipo de arreglo. Y si es que Rousseau, de alguna forma tienes que aceptar, digamos, que el hombre es bueno y que nos vamos a encontrar amándonos los unos a los otros. O sea, que el hombre en esencia es intolerante, ¿cierto? Y tiene que aprender a ser tolerante con los demás, ya sea por obligación. Yo creo que el ser tolerante es una chambaza. Que lo natural es, de alguna forma, cuál es la diferencia entre tú y yo. Y que por eso es tan duro, ¿no es cierto?, la regla de oro. ¿No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti? O ama o hace a otro lo que tú quieres que hagan a ti. Esa es la tarea dificilísima y durísima de la civilización. En donde siempre hay riesgo de regresión hacia lo más primitivo. Y lo más primitivo es, ¿con qué derecho tú no haces lo que a mí me da la gana que tú hagas? Que el estado natural del hombre es querer que tú me limpies los zapatos. Por eso me preparas la comida, cultives mi chacra. Sí, eso es la tarea. Y que la chamba consiste en que todos somos dos iguales. No tomo como lo natural a mal prójimo como a ti mismo. Tomo que ese es el trabajo durísimo de la civilización y la responsabilidad de la lucha. Claro, pero el problema de la intolerancia frente a otros se produce también de la siguiente forma. En mi grupo, o sea, con los míos, yo mantengo relaciones de respeto, de solidaridad, nos entendemos entre nosotros, hablamos la misma lengua. En cambio, la intolerancia se produce frente al externo, al que es extranjero. Ya eso, digamos, habría una especie de Rousseau entre nosotros y un Hobbes frente a los otros. O sea, este etnocentrismo, como dicen los antropólogos, una especie de etnocentrismo natural de los seres humanos. Las tribus viven en su interior, mantienen relaciones solidarias, pero frente al otro, el peligro del extranjero, ese sería más bien el origen del conflicto. No sé. ¿Tú cómo ves, Tania? ¿O tienes una perspectiva diferente? Bueno, yo este, tal vez planteando lo que en sociología hacemos y tratamos de entender, no necesariamente desde esa aproximación más filosófica, naturalista, obviamente usamos esa reflexión también, sino más bien cuando tratamos de entender cómo se ha construido socialmente la xenofobia, digamos que encontramos otro tipo de respuestas. Entonces, es cierto que estas teorías sociobiológicas, de que hay algo así como una actitud natural, una versión natural hacia actuar de determinada manera frente a lo diferente, a lo extraño, y que eso puede, digamos, ser una especie de base estructural para que explica la xenofobia, es un lado de las explicaciones que se han hecho. Desde la sociología podríamos observar otro tipo de causas, ¿no? Como por ejemplo, hay teorías que tienen que ver con la dominación social, que es, que tienen que ver con, bueno, los grupos, en un contexto en que hay grupos, en que hay poder y hay una dominación socioeconómica, social sobre otro. El grupo que mantiene esta dominación va a hacer todo lo posible para que exista una desigualdad, de acceso a diferentes cosas que mantengan al grupo dominado en esa posición, ¿no? Entonces, hay una necesidad de mantener la inequidad y esa desigualdad. Y cualquier intento de algún miembro de este grupo dominado por establecer cuestiones de equidad con este grupo que tiene estos otros atributos, estas ventajas, va a ser obstaculizado, ¿no? En esta situación encontramos un poco una razón para la xenofobia. Pero eso no explica las sociedades en las que, cuando no hay dominación social de ningún tipo, y más bien las sociedades son bastante homogéneas, como la xenofobia ocurre, ¿no? Entonces, hay otro tipo de explicaciones que tienen que ver también con el tema de… Creo que eso, para mí, tiene que ver con una posible explicación a estos partidos de ultraderecha que son bastante populistas, se habla del populismo de derecha, que son antieliquistas, y es ese tipo de teorías que tienen que ver con la privación absoluta o relativa, ¿no? En términos de la privación absoluta, encontramos que los miembros de una sociedad establecida como nosotros, con sus fronteras, ahora podemos hablar de las fronteras, va a percibir al migrante como… porque ya lo se mandó directamente al tema de la migración, va a percibir al migrante como esta persona que directamente puede obstaculizar su acceso a servicios, a bienes, ¿no? Y, bueno, entonces se va a generar este sentimiento de aversión que también está en la xenofobia. También hay la privación relativa, que es la percepción de que siempre está en continua dinámica de comparar los grupos, ¿no? Los internos y los foráneos. Y, entonces, en ese caso sí se podría hablar más bien de una construcción social de la xenofobia que también aporta, digamos, a la aproximación que… Pero eso, en última instancia, no está dependiendo también de una concepción del ser humano como territorial, para empezar, y eso como una cosa intrínseca, o sea, me parece como que son compatibles esta explicación de la construcción social con una concepción del ser humano como la de Hobbes. O sea, en todo caso, ¿hay alguna, sociológicamente, alguna explicación de lo que, por ejemplo, diría Rousseau, ¿no es cierto?, de que no hay ese ímpetu a dominación o a exclusión en diferentes sociedades o siempre hay estos constructos xenofóbicos en las sociedades? Lo que pasa es que últimamente estoy tratando de observar todos los elementos presentes en una situación y parece que en diferentes casos la xenofobia tiene, no digo que una multitud de razones diferentes, pero realmente converger demasiado a una explicación casi estructural para todos, no nos lo ayuda. Entonces, puede ser que en alguna sociedad a una cultura hay una inclinación hacia ese tipo de dominación, puede ser que en otra interacción cultural exista otro. De hecho, es bien interesante saber cómo miembros de una sociedad receptora reciben de forma distinta a diferentes grupos de migrantes y eso, entonces, sí, hay una… ¿por qué algunos grupos de migrantes serían más interesantes para dominar que otros? Entonces, parece que hay muchos elementos que se pueden ir, se deberían diferenciar. Pero, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la experiencia que han tenido ustedes mismos como personas o miembros de comunidades en su propia vida? ¿Tú mismas, tú eres arequipeña y puneña al mismo tiempo, tú eres judío, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia que podrían relatar como…? Recuerdo que tuvimos esta pequeña conversación antes y es que, claro, estoy completamente segura que todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, de alguna forma hemos experimentado en nuestras vidas personales algún tipo de traslado que ha dejado nosotros bastantes preguntas, ¿no? Que nos ha permitido observar con mayor atención situaciones de contraste, ¿no? Pues el tema de las desigualdades, contraste, ¿no? Sí. Y en mi caso, todo este, la historia familiar que les había comentado tan brevemente, por supuesto, ¿no? Nosotros, mi familia es del sur, mi padre es puneño, mi mamá es arequipeña y he vivido en varios lugares. Entonces, todo lo que tenga que ver con la vulnerabilidad que una persona puede experimentar en diferentes contextos cuando no es propia de, es algo que a mí me genera sentimientos de identificación claramente y de… no solamente hay un sentimiento, ahí es un sentimiento también de… he perdido ahorita la palabra, pero es de poder ayudar en algo a comprender esta situación porque es una situación que me parece injusta, ¿no? Entonces, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Bueno, sí, digo. Bueno, yo cuento esta historia de… yo chico, de una quinta embreña, de 10 años, y el cuento es que era el momento en que el Estado de Israel se estaba fundando y una vecina llena de furia me mira y me dice, cuando los judíos tengan una patria se acaba el mundo. Estaba seguro que si es que ella me hubiera podido matar, me hubiera hecho, ¿no? Me imagino el miedo a la policía, pero pude entender claramente el porqué de los campos de concentración o porqué quemaban brujas, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene absoluto terror y ese terror es depositado en alguien que es el recipiente o el vehículo que provoca ese miedo, tú quieres eliminar eso que te asusta. Y para poderlo eliminar, lo primero que hace es desnigrarlo, ¿no es cierto?, para no sentir la culpa de aplastarlo como una cucaracha. Entonces, cuando esta mujer me vino a mí, bueno, yo chiquito, recién que pudiese hacer mis elaboraciones posteriores, claro que estaba aterrado y si tenía la mujer razón, ¿no es cierto?, no era tan solo que ella me pudiera matar, sino que yo… Entonces, aquí se da el fenómeno interesante, ¿no es cierto?, de decir que en mi jerga era la identificación con el agresor temido. Yo, en alguna parte de mi rara cabeza, le creía a esta mujer, es por eso, ¿no?, que el perseguido a veces se siente culpable. Es como que, pero no se ha escrito, en Argentina cuando venían, ¿no es cierto?, del régimen militar a tomar a alguien, los vecinos se quedaban tranquilitos y decían, si lo vienen a agarrar, por algo se da. Entonces, para mí es muy importante poder entender que uno tiene que abandonar la culpa que le deposita para poderse defender adecuadamente. Yo no creo en voltear la otra mejilla, ¿no es cierto?, eso debe demostrar no ser catastrófico. Entonces, el sentir que uno es acusado de algo terrible, ¿no?, de ser judío o negro o bruja o lo que sea, corre riesgo que un pedacito nuestro acabe creyendo la acusación y que busque maneras bizarras de defenderse. ¿No es cierto? Y siempre este tipo de humillación, tengo un amigo John Oller, es que es un grandés que estudió el fenómeno de sendero aquí en Ayacucho. Entonces, una cosa común era la humillación. ¿No es cierto?, esos estudiantes de universidades, huamanga, ¿no?, que acabaron queriendo imponer su idea y su doctrina como una intención de limpieza de su propia humillación. No es cierto. Entonces, yo creo que hay el fenómeno de qué pasa con el segregado también. En cierto está el famoso librito sobre la versión del perseguido, el derrotado, que creo que es una versión que también es importante. Entonces, mi sentimiento, me imagino que acabó produciendo mi camino, ¿no?, hacia ser medico, sin más vista, ¿no? Y además acabó dándome años después cuenta de la vergüenza que sentía por mis padres porque hablaban con un acento. Hablaba bastante bien en el español, pero tenía un acento. Ni a ver, o sea, yo hice, yo hice, no sé, una identificación con el agresor. Pero la pregunta, la pregunta de fondo ahí me parece es, ¿qué cosa es lo que hace que ese agresor lo agreda a uno? ¿Por qué? Porque ella, bueno, es lo que dije, eso es conversado, yo creo que hay, es Hobbes. Hay una cantidad de sentimiento hostil y agresivo que nosotros tenemos. ¿Por competencia? Porque es nuestro estado natural. Y por otro lado, el amor, las dos cosas, yo sí creo que están ahí adentro y depende de las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, tu mamá te pegaba o no te pegaba, mil cosas. La cosa multideterminada, ¿no es cierto? Que hace que de pronto en una sociedad, en cierto momento, todos no seamos buenos, los precios de los minerales son altos, todos están felices. De pronto, China deja de comprar el pobre y todos distintos estamos peleándonos. Entonces, ese resentimiento es muy importante que nosotros tenemos que, ¿no? Muy duramente chambear para neutralizar. Entonces, claro, uno dirá que en cierto momento está claro que los blancos van a ser los que abusen, exploten a los negros de Sudáfrica. Pero, digamos, no lo de eso. Pero en Ruanda, los Tutsis y los Hutus eran absolutamente iguales y sin embargo se mataron por millones. Eso es interesante. Tú mencionaste también en un momento que en Irlanda, por ejemplo, en Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, que nosotros creemos que hay una rivalidad ahí debido a sus creencias religiosas, que tú descubriste que esta rivalidad existía desde antes y que la ideología... Antes que lleguen los cristianos, ¿no es cierto? Católicos y protestantes, que eran sido diablos del Norte y del Sur. Y cuando llegó la religión, usaron la religión como la excusa para el obvio. Entonces, claro, después de mil años se cree que son los protestantes contra los católicos. Pero en realidad, digamos, esa es la pinturita que se ha puesto como la excusa. Me parece igual que, ¿no? Ponte el palio de Siena, ¿no es cierto? En cada barrio se agarran, se pegan, se matan. Una cosa absolutamente arbitraria es como tú necesitas, ¿no es cierto? Que si tú eres aliancista, ¿no? Necesitas una barra brava que se enfrente a la barra brava de la U. ¿No? Muy bien. Yo soy frito porque soy desmuni. O me salvo porque soy desmuni, ¿no es cierto? Pero mira, la barra brava es un buen ejemplo, cómo tú te inventas una diferencia. Y hablando de las fronteras, te inventas una frontera. Claro, bueno, habíamos tenido una pequeña conversación previa y ahí hablamos mucho de las fronteras, entonces sería interesante ponernos en la conversación. ¿De las qué? Fronteras. Ah, fronteras, te escuché. De las fronteras, en el sentido de que está en la xenofobia, hay por supuesto la construcción de un otro, ¿verdad? Y a veces en esta construcción del otro se deja desapercibido que hay, que eso tiene mucho que ver con procesos territoriales muy importantes, ¿no? Entonces, la geografía humana ha desarrollado todo un debate sobre estos temas que tienen, que asocian tres nociones, las de crear fronteras, el bordering, ¿no? Las de ordenar esta sociedad, ¿no? En esta constitución de estados nacionales que sigue, no es un proceso que es del siglo XIX, continúa, ¿no? Hay post-nacionalismos, hay post-colonialismo y post-nationalismos. Y este establecimiento de fronteras a la vez y este ordenamiento produce un proceso de ordering, ¿no? De construir a los otros. Alteridades. Exacto. Y entonces, la explicación es un poquito compleja, pero muy interesante de todos estos geógrafos humanos que se mueven mucho también con diferentes teorías muy complejas de las ciencias sociales, de la filosofía. Y es que tiene que ver con esta idea de que las fronteras o el espacio y el tiempo nunca son fijos, ¿no? Hay una idea imaginaria de que el espacio es fijo y que el tiempo es fijo, ¿no? Se establecen socialmente las fronteras. Y esto se hace en el proceso de que en una población que no es homogénea se invoque a una unidad, ¿no? Y de alguna forma, y ahí viene una… las subculturas que son diversas en un mismo espacio, algunas de ellas van a tener que asimilarse o desintegrarse. Y en ese proceso incluso hay, han habido procesos políticos de lo que se llama, qué sé yo, limpieza étnica, ¿no es cierto? Y esto de la limpieza étnica nos lleva a otra noción, la noción de purificación, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero la idea general es que en el establecimiento de fronteras hay algo así como un proceso de purificación del espacio interno, con lo cual lo externo se pueden… se plantean relaciones con esa exterioridad, ¿no? Con las personas que están afuera, los migrantes. Me parece interesante porque esa es una descripción del Perú, en realidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un territorio que ha sido establecido en el que hay diversas culturas, ¿no? Y el problema de la xenofobia, del racismo, surge de esa multiplicidad que no ha podido ser ordenada de alguna manera, ¿no? O sea, que dentro del territorio igual hay conflictos, ¿no? Conflictos xenofóbicos que no se resuelven en función de fronteras, sino que tienen que ver con algo más profundo. No sé, no sé. O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué cosa hace que incluso dentro del mismo territorio… Todos somos pruanos. ¿Por qué es que no nos vemos iguales? ¿Y qué cosa es lo que… ¿Qué cosa es lo que hace que nos odiemos, que nos denigremos, que peleemos uno con el otro? Tú dices, ¡ops! Esa es tu respuesta. No tan solo. No, no tan solo. Estoy empezando a hablarlo de Rousseau. En el principio de la desigualdad entre los hombres, él dice, bueno, la desigualdad se origina cuando hay alguien tan astuto que pone una cerca sobre un territorio y dice, esto es mío. Y hay alguien tan estúpido que le cree. Entonces, yo digo, siempre habrá algún astuto que dirá, esto es mío. El problema es que no hay que ser estúpido y creer. Muy bien. Entonces, yo lo pongo así, ¿cierto? ¡Hops! Pero tú no vas a ser un idiota que atraques con eso. ¿No es cierto? Tienes que hacer alguna cosa. Ahora, fíjate, cuando hubo el huracán Katrina, hubo un fenómeno que me parece interesantísimo. Los policías se largaron. Por cierto, no había autoridad. Entonces, la gente para escaparse de las inundaciones se metieron en la cancha, en una cancha de fútbol, qué sé yo. Entonces, pasaron un día, dos días. Entonces, un grupo de muchachos se puso a cuidar la puerta de los baños. Y cada vez que alguien quería ir al baño, cobraban un par de dólares. Y esos tipos astutos que se apoderaron de los baños, empezaron a organizar un sistema de poder que se fue extendiendo y crearon una estructura social. ¿No es cierto? Es un fenómeno que caí casi como un laboratorio. Pero, si es que se deja un espacio en donde la gente tolera una organización criminal, no hay duda que el poder legitimiza todo. Entonces, ¿por qué van a ser ellos los que se apoderan del control de los baños? O el control de la tierra. Primero porque pueden. Pero tú tienes que racionalizar e inventarte algún argumento. Tú dices, mira, nosotros somos los elegidos de Dios. Somos los más altos, los más bonitos. Somos blancos, somos negros. Porque también hay racismo inverso. Los negros en contra de los blancos. Mira, tú te inventas la diferencia. ¿No? Si eres católico, tú eres contestante. Y se crea una... Si es que tú dejas que la gente simplemente no se defienda y se organice en contra de las organizaciones adictivas, las organizaciones de poder se van a crear y van a crear una xenofobia que de alguna manera va a buscar justificar la perpetuación de su poder. No, no estoy exclusivamente diciendo eso, ¿no? Pero como que sí es que, ¿no? Mi argumento, o por lo menos lo que tengo en mi cabeza, es que uno quería nunca de ponerle otra mejilla. Nunca. Bueno, hay algo que no me termina de convencer de esta explicación que nos remite o a Hobbes o a Rousseau, o incluso al episodio del estadio, ¿no? Como digamos a la astucia de alguien. Porque pareciera como si dependiese de uno o de una libertad individual el que se pueden... de decisiones individuales, el que se tracen fronteras o el que se establezcan relaciones de dominio de unos sobre otros. Yo creo más bien que hay un tipo muy profundo de xenofobia o de racismo que es, ¿cómo decirlo? Que nos viene de lejos, ¿no es cierto? Que nos viene de una religión, de una lengua, de una cultura. Y que entonces, porque pertenecemos a este nosotros, ¿no es cierto? A este ombligo del mundo, que es el que explica nuestra manera de pensar y de sentir, es que proyectamos en el extranjero, ¿no? Los temores. Ahí viene el asunto de que el extranjero es el que, digamos, ensucia, ¿no es cierto? La pureza de nuestra sangre, de nuestra cultura, de nuestra religión. Entonces, es una amenaza frente a la homogeneidad de nuestra tradición. O sea, yo diría, más que de decisiones individuales, el asunto depende de tradiciones, ¿no? En este caso también de religiones, de culturas, ¿no? Que son a lo mejor imaginadas, ¿no? Benedict Anderson, el historiador, decía que los nacionalismos son comunidades imaginadas, ¿no es cierto? Porque, claro, puede que haya una cultura que se quiere promocionar, digamos, no sé, pues inventando el gran imperio de los Incas, o el gran imperio de cualquier otra civilización. Pero es recurrir a tradiciones identitarias que nos hacen ser tan duros frente a las otras culturas, ¿no? Por eso es que, como tú decías al comienzo, la tolerancia es, de alguna manera, procesar y superar. Esa tradición es una chamba muy grande, ¿no? No sé. O sea, superar esas fronteras, no sé. Y en nuestra época, pues, esta es una época en la que estamos enfatizando la importancia de la multiplicidad y la diversidad, ¿no es cierto? Y sin embargo, precisamente por los movimientos que están ocurriendo en el mundo, que están exacerbando, ¿no? El tener que confrontarse con personas diferentes a las que generalmente nos rodean, ¿no? Comienza otra vez a prenderse esto que supuestamente, esta intolerancia que supuestamente en nuestra época hemos luchado tanto por lograr, ¿no? O sea, de pronto vuelven a surgir estos grupos reaccionarios que ya pensábamos que estábamos comenzando a adquirir una cierta conciencia colectiva. Me parece que eso es lo alarmante de esta época, ¿no? O sea, que pensamos, tal vez es una ilusión esta del progreso, ¿no es cierto? Progresamos en nuestra conciencia, ya sabemos lo que son los derechos humanos y de repente ocurre una crisis y el hombre vuelve a salir como un lobo, ¿no?, para el hombre. Y otra vez tenemos el problema que tenemos, como si no hubiese una conciencia creciente, sino que siempre volvemos a caer a las mismas oscuridades, como que tenemos que luchar. Bueno, Michael Walser, el filósofo norteamericano, dice pues que las tribus han regresado. El tribalismo contemporáneo. Bueno, es un tribalismo que es fruto de la globalización, no es un tribalismo previo, sino al contrario. El fenómeno de la globalización ha producido una reacción en contra de fundamentalismos, de regionalismos. Entonces, es como si la idea de que pueda haber una civilización universal, en lugar de promover esa universalización, bueno, por supuesto que la ha promovido, porque de hecho la tecnología ha invadido el mundo, pero ha producido una reacción contraria de, digamos, afianzarse en ciertas raíces o reaccionar en contra del fenómeno de la civilización. Eso decía McLuhan, bueno, McLuhan decía, vivimos en una aldea global, y porque tenemos una aldea global, estamos más cerca de aquellos que antes teníamos muy lejos, que eran diferentes. Entonces, comienzan a borrarse las fronteras físicas, geográficas, y comienza esta ilusión de que vivimos en un mundo sin fronteras. Eso también es otro de los fenómenos que están exacerbando el problema de la xenofobia, ¿no? Sí, yo quisiera decir que tendríamos que señalar que estas condiciones, por más que, como se ha señalado, la movilidad ha sido parte de la, digamos, de la constitución de las sociedades como las conocemos ahora contemporáneas, es cierto que las condiciones de movilidad a las que asistimos hace dos décadas, más o menos, son de una intensidad, que son condiciones totalmente, de alguna forma, históricamente inéditas que producen esto. Y, digamos, la tendencia, lo que se puede ver es que esta movilidad global se va a seguir incrementando, ¿no? Entonces, las condiciones para un ciclo, me parece un ciclo histórico de xenofobia, van a estar ahí, ¿no es cierto? Con la persistencia de lo que Miguel ha mencionado, estas culturas, tal vez, que tienen tradiciones religiosas, históricas, que pueden alimentar, o más o menos, estas orientaciones. Y, tal vez, tengamos un ciclo luego de esta xenofobia, de estas décadas, luego tengamos un ciclo en el que regresemos a este convencimiento de la igualdad y la tolerancia que tú estabas diciendo que ya perdimos. O sea, como una nueva crisis que tenemos que volver a superar de una manera distinta. Algo es como masífico, ¿no? Interesante, sí. Pasamos a una segunda vuelta para terminar esto y empezar con la audiencia, ¿no? Bueno, en realidad, estamos en una misma vuelta. No estamos en una primera vuelta, estamos en una misma vuelta. No sé, yo les preguntaría si tienen ustedes alguna opinión especial sobre el caso europeo actual, ¿no? Porque en Europa se está produciendo, pues, un fenómeno muy curioso, ¿no? De, por un lado, migración forzosa o forzada, pero que proviene de los conflictos o del conflicto en Siria. Que es una situación complicada porque los propios europeos han contribuido, de alguna manera, con el apoyo o el rechazo del régimen de Siria a que se produzcan estos, digamos, conflictos internos que terminan por ser luego migraciones hacia Europa. Hay negociaciones entre los países europeos por cupos dentro de la Unión Europea. Ahí hay Hobbes en gran medida, ¿no? Y, al mismo tiempo, estos fenómenos del terrorismo internacional o musulmán, ¿no? Que produce también reacciones de temor, de terror. Y, al mismo tiempo, el incremento de partidos políticos de derecha dentro de Europa. Entonces, Europa vive ahora con el temor de las invasiones, de los atentados. No sé si tienen alguna opinión sobre el tema. Bueno, yo estaba pensando que, tanto en Europa como también en América Latina, hay un conjunto de procesos que son irreversibles, ¿no? Es decir, que no va a haber vuelta atrás, ¿no? Que ya tienen una consistencia, una realidad que, de todas maneras, nos dan, por lo menos, un horizonte optimista, ¿no? Y es toda esta, si bien está pasando todo lo que nos preocupa, también es cierto que hay una difusión, expansión, convencimiento de ideas que, incluso con las críticas, que, qué bueno que compartimos todos, que tienen que ver con lo fundamental que son los derechos humanos, ¿no? Bueno, y con esto también me estoy refiriendo a lo que el sistema internacional de las Naciones Unidas, de este tipo de creación también de moralidad, no sé, lo exitoso que ha sido en educar a las sociedades. Y digo, hay críticas porque también tiene críticas este sistema, ¿no?, de ideas. Y, bueno, creo que eso no va a retroceder. En Europa me parece que esto también es, de alguna forma, un escenario positivo, ¿no? Frente a esas preocupaciones, creo que retrocedería a lo que está, digamos, la expansión de la xenofobia o el conflicto, ¿no? Creo que quería referir especialmente a eso, ¿no? Sería bien importante, me parece, examinar como para concretar nuestra reflexión, bueno, no en este momento, pero para las investigaciones sobre el tema, arribar a un análisis de la legislación migratoria que tienen los países, porque esas legislaciones, de alguna manera, producen nueva realidad, ¿no? Y en las legislaciones hay contenidos de xenofobia y de humanismo muy bien entre líneas, ¿no? Que, como digo, va a producir, va a producir vigente ese escenario. Esa es una visión, digamos, bueno, razonable y optimista, pero frente a lo que está pasando en el mundo en este momento, en el que tenemos gobiernos que absolutamente ignoran estas legalidades, esta apelación a los derechos humanos, tenemos candidatos en países que están rechazando, en cierto sentido, estos principios, otros que los están violando, ¿no? O sea, dentro de esta situación en el mundo, ¿no? Personas como Angela Merkel, ¿no es cierto?, o como el alcalde de Londres, son como excepciones, ya, se comienzan a convertir en excepciones, más que como en la regla. Pero con poder, son excepciones con poder, ¿no? Lo que tú dices me parece importante porque se está creando una conciencia supranacional. Vamos a decir, de alguna manera, como un ideal, ¿no? Que sirve como las Naciones Unidas, como cierto tipo de agencias, como un modelo no alcanzado, ni aspirable, pero sí aspirable. Y yo creo que tienen que estudiar los casos. Yo estoy pensando, digamos, en Europa reciente, lo que pasó con Yugoslavia. Si es que, ¿no? Si es que, de alguna forma, no ha habido intervención directa de Nato, la masacre hubiera sido infinitamente peor. Entonces, bueno, algo había que hacer, y lo hicieron a pesar de lo espantoso que fue. Estoy pensando en unos casos de división, Checoslovaquia. Se dividieron dos, pues, ¿no? Los Checos y los Slovakos se odiaban, pero no se mataron, se dividieron. Entonces, ¿qué iba a pasar en Bélgica? ¿no es cierto? Y hay otros casos, como Checoslovaquia, en que traza su frontera, y trazar la frontera a lo mejor. No creo que unirse sea necesariamente lo mejor. No quiere decir que Arequipa se separe de Perú, ¿no? Pero habrá algunos sitios como Checoslovaquia, a lo mejor como, digamos, Barcelona, la capital del país, de un nuevo país europeo, o qué sé yo. Yo no veo necesariamente como malo que se pueda producir una división como Checoslovaquia, o que el País Vasco se transforme en una región autónoma. No, 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 no. No necesariamente así ha ocurrido, ¿no? Así, a lo largo de la historia del mundo, constantemente está ocurriendo. Azbequizán, ¿no? ¿no es cierto? Veintitantos países se desprendieron de la Unión Soviética. No necesariamente Panamá, está Ucrania, está peleándose. Sí creo que todo esto es producto de que, por un lado, el fundamentalismo islámico y los grupos de derechos europeos, que para mí son los mismos, ¿no es cierto? La esencia y la xenofobia. Y por otro lado, la creación de una conciencia supernacional con herramientas de poder. Digamos, no que empiezan a tener los cursos de Enduro. Efectivamente, tiene que hacer una legislación ideal, ¿no? La prueba se aspira... O sea, que tú no consigues que puede haber un retroceso, digamos. Esa es una buena pregunta. Porque, o sea, me parece que todas las señales son que estamos presenciando un retroceso. Y además, hay un asunto que tiene que ver con los derechos humanos, que los especialistas en derechos humanos dicen que los derechos humanos, una de las condiciones para su vigencia es que sean indivisibles. Es decir, o valen todos o no están vigentes los derechos humanos. ¿Por qué se dice esto? Porque ahora, luego de tantos atentados terroristas, lo que están haciendo algunos países es decir, bueno, vamos a recortar algunos derechos, ¿no es cierto? O sea, ahora vamos a recortar el derecho a la privacidad porque el Estado debe tener una injerencia mayor para poder buscar a los terroristas, o, pues, la tortura, ¿no? Se le puede torturar para poder sacarles información. Eso se ha hecho en Estados Unidos y en otros países que supuestamente respetaban los derechos humanos. Entonces, recortes de derechos por motivos de seguridad, ¿no? O para la persecución de los terroristas. Entonces, de pronto, el retroceso también tiene que ver con el recorte de la validez de ciertos derechos apelando motivaciones políticas estratégicas, ¿no? Esa tensión se ve siempre, ¿no? Esa tensión entre la necesidad de garantizar la soberanía, la seguridad de los territorios y garantizar los derechos humanos, la podemos ver incluso en nuestra nueva ley de migraciones, ¿no? Que es, frente a lo que teníamos antes, que era una ley de extranjería muy securitista, como se dice en este tipo de estudios sobre políticas migratorias. Ahora tenemos, no sé si la conocen, ha sido recientemente promulgado este decreto legislativo en el 2015. Y es una ley muy moderna, ¿no? Que acoge a los extranjeros que hace valer sus derechos humanos. O sea, está cada artículo, cada principio, es todo un reflejo de eso que estamos diciendo de la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Sí. Y, bueno, no tiene reglamento, pero eso va a moldear un tipo de realidad, ¿no? Sí, claro, pero... Lo que yo decía, perdona, que en esa misma ley hay artículos que son así, otros artículos que son, como lo que tú dices, ¿no? Más securitistas. Entonces, es una tensión y no sé si es una tensión que se pueda resolver, ¿no? Es que parte de esta experiencia, mejor dicho, parte del problema de la xenofobia tiene que ver también con la experiencia en los tránsitos de una sociedad a otra, ¿no? En el Perú, el extranjero, sobre todo si es un extranjero europeo, siempre ha sido bienvenido. En cambio, el peruano en Europa... No ha sido así. En la época de Odría, ¿no? No ha sido así. En la época de Odría había claramente una segregación y se prohibió la inmigración de determinados grupos europeos. ¿De qué grupos? Primero los judíos, de todas maneras. Primero. Segundo, los de Europa, están escapados en esa época de la parte comunista. Entonces, primero en la época de Benavides, en el 38, se cerró totalmente la inmigración europea. Por temor a que vengan, ¿no? O fascistas o comunistas o judíos, cerraron la inmigración. Justo está... Ha salido en el último dominical o en el anterior, ¿no? Las luchas de algunos peruanos por acoger a los... Otra manera es... Por ejemplo, bloquear totalmente la entrada de los republicanos, de los españoles republicanos al Perú, ¿no? Que fueron muy bien acogidos y produjeron, digamos, unas cosas interesantes de México. Y en Argentina, el Perú cerró totalmente la inmigración de los europeos españoles republicanos. Eso fue, primero en la época de Benavides, después en la época de Prado y después en la época de Odría. Entonces, no se acoge, digamos, a motivos políticos, ¿no? Pero raciales también. De un racismo reverso. Eso sí, yo te lo pondría en duda. En todo caso, mi punto no era ese, mi punto era que una persona puede ser en un país ocupar una posición de dominio, se traslada a otro y de pronto es un segregado, ¿no es cierto? Esa experiencia ocurre todo el tiempo. Hay una famosa novela de Bryce Echenique, Octavia de Cádiz, en donde Bryce Echenique, que era, pues, de la aristocracia limeña, es despreciado en el sur de Francia por una familia aristocrática francesa y para él es una experiencia traumática tremenda, porque él, que era siempre de la alta sociedad, de pronto es ninguneado en Francia, ¿no? Gracias por la conferencia. Mi pregunta va hacia la doctora Tania Vázquez. Nosotros, los limeños, somos como 9 millones de habitantes de origen provinciano y, sin embargo, demostramos que poco nos importan las provincias. Se ha dicho que que nos vuelva es indiferencia hasta agresión, ¿no? Entonces, ¿por qué los limeños, siendo de raíz provinciana, tenemos esa actitud de indiferencia hacia provincia, siendo todos peruanos? Incluso, acá en Lima, también se mencionó lo heterogéneo, ¿no? O sea, ¿por qué se construyó, o qué explicación y solución hay, se haya construido un muro entre Ate y La Molina? Buenas noches. En principio, me adhiero, de alguna forma, a lo que plantea el doctor Lennig, en la medida de que el conflicto siempre va a estar presente. Por ejemplo, desde el siglo XIX, ideologías utópicas, como el anarquismo o el marxismo, planteaban un fin de la historia en que los conflictos, como por ejemplo la xenofobia, serían superados. Lo que hemos visto es que las sociedades humanas, y quizá esto es lo que las legitiman, siempre llegan a un punto donde aparentemente han conseguido la utopía, pero lo único que garantiza que realmente la utopía se haya conseguido es poder mirar hacia el futuro como algo mejor. Ante todo, esta pregunta va a dirigir especialmente para el doctor Moisés. Me preguntaba, ¿es posible mencionar a Macriujan? ¿Macriujan? ¿Macriujan? Sí. Y el vídeo habla sobre el medio es el mensaje. Y ahora, en época de las redes sociales, como se está dando como un medio para unificar, Macriujan también propone la idea real, que es que todos estamos unidos. Y creo que puede haber cierta esperanza, y no todo es hoax, porque en las redes sociales, a pesar del IPS, aún hay un espíritu por buscar esa unión. Por ejemplo, cuando nos volvieron a Francia, en la edad de terrorista, por establecer amigos, Francia respondió. Y nadie hablaba de Irak, nadie hablaba de Irak. Y las redes justamente criticaron eso, criticaron esa hipocresía. Porque a Francia, le mataron a 12 personas, se han matado a un estado, diciendo, ah, corremos por Francia, 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 esto, Francia y lo otro. En cambio, otros países del oriente, como Irán o Irak, son inmuneados. Ahí creo que veo una función más unificadora, porque ya en las redes, están tomando conciencia de que todos tenemos los derechos, todos tenemos mayor, de una esperanza. Yo pienso que puede haber un conjunto de razones que expliquen esta poca atención o desinterés del conjunto, o se les refiere al conjunto de limeños que tienen, que han sido, que son según la tercera generación de inmigración interna. Y las únicas explicaciones que estaba pensando, primero, es que el que se sitúe en una posición de ventaja, como habíamos estado tratando de formular antes, de todas maneras, se siente bien en esta situación de ventaja. No necesariamente la va a sentir como injusta. Está cómodo en una situación en la que está bien, respecto relativamente de otros. No sé si eso tiene que ver con que los que vivimos en Lima, accedemos a un conjunto de servicios de una determinada forma, y no va a ser tan natural que nos pongamos a preocuparnos por fuera de nuestro conjunto de condiciones favorables. Ahora, yo no estoy tan segura si esta tendencia es realmente tan extendida entre las segundas, terceras generaciones de inmigrantes internos en Lima, porque más bien he conocido en las organizaciones provinciales, también en las redes familiares, que tienen todavía circuitos muy intensos de intercambio con sus comunidades de origen, bastante solidaridad. Pero sí es cierto que hay un tipo social, digamos, que ha emergido, que es el de estas personas que tienen la inmigración interna como experiencia y que, sin embargo, han construido una diferenciación que ahora las hace tan... tal vez eso podríamos verlo en términos de las opiniones políticas que tienen, pero yo no he estudiado bien ese tema, pero me parece muy interesante de investigar, ¿no? Un momento, sí. Vamos a dejar que siga la conversación, sí. Bueno, yo estaba pensando dentro de todo, no es tan solo la inmigración interna de la metrópolis, ¿no? Que hay un libro de Oscar Valeria sobre eso, sino que hay tres millones de peruanos, diez por ciento de la población, que hay en el extranjero. Y hay un constante intercambio, ¿no es cierto? Y el Perú ha cambiado por los dólares que todos esos se envían, ¿no? O por la coca que se les exporta, o porque esa gente viene aquí y hace su procesión de los milagros allá. Entonces, de todas maneras, hay fronteras que de una forma son muy rígidas, pero también culturalmente son fronteras porosas y económicamente son fronteras porosas. Estoy pensando también, ¿no? ¿Cuál es el peso tremendo que tienen todos estos millones de peruanos que tienen sus hermanos, sus primos, sus primas, sus amigos que se quedan aquí y que van allá? No, pienso ahora. Sí me interesa el tema del marxismo y del comunismo que plantea que el conflicto fundamental es la lucha de clases. Y diferencias nacionales, diferencias religiosas, son infraestructuras absolutamente secundarias. Si es que se resuelve el problema de clases social, no van a haber conflictos nacionales, no van a haber otro tipo de conflictos. La idea de alguna gente, digamos, ¿no? Freud fue uno de los primeros que dijo que el marxismo y el socialismo que se estaba creando en la Unión Soviética era una religión laica. y que su Biblia, su texto sagrado era el capital de los textos marxistas y de alguna manera tenía también su profeta, que era primero Marx, después Engels, después Lenin, etcétera, etcétera, que también es algo que tomó Sendero, ¿no? Lo importante es que la fantasía utópica, que cuando se resuelve el conflicto de clase social, se elimina todo otro tipo de conflicto, es una fantasía que negaba la estructura mental de los seres humanos. Entonces, muy bien, no hay clase social, no hay diferencias económicas. Pero igualito se peleaban los gregoritos de Georgia con los otros de Chechenia. Igualito se trataban, ¿no es cierto?, los ucranianos contra los lituanos. Entonces, el conflicto social, el conflicto de nacionalidad, el conflicto, vamos a decir, de diferencia de lengua, no desaparece porque se termina la lucha, porque digamos la lucha de clase. Entonces, se vio que eso era una utopía como las otras, una utopía como las otras. Entonces, sí creo que es un problema pendiente que, bueno, y está alguien mismo a la hora de la Segunda Guerra Mundial apeló al nacionalismo, lo que ellos primero decían que no existía, apelaron al nacionalismo ruso en contra, digamos, de la invasión teutona. Entonces, uno ve que se tomó a eso políticamente, ¿no? Sí, creo que es un conflicto muy real que en mi cabeza yo resuelvo diciendo, ¿no es cierto?, en esa dimensión cómo se aplicó el socialismo en la Unión Soviética de Europa Oriental fue una utopía que acabó siendo distrópica, ¿no es cierto?, digamos, absolutamente monstruosa. Pero, no quiere decir que en el futuro no pueda haber un socialismo de otro tipo, ¿no? Pero eso es un... Ah, y la otra pregunta, y aquí apeló mi tradición judía, ¿no es cierto? Dice, si tú sabes un hombre, sabes una humanidad entera. Para mí no hay ninguna diferencia si es que se hace un gran lío por 20 franceses y no se hace un lío por 2.000 sirios, digamos. Yo creo que lo importante para mí ahí es que se está muriendo uno o cien por las puras. Y qué decir, mira, ¿por qué sufres por 20 franceses y no sufres por 2.000 sirios? Es distorsionar, a mi entender, el problema. El asunto es que hay algo absolutamente ridículo, absurdo, injusto, ¿no es cierto?, y si es que se puede hacer el gran lío por 20 porque hay más cámaras de televisión en Francia que en Damasco, que sea. No quiere decir que no se deba hacer el lío por los miles de muertos, pero no se debe dejar de hacer un lío si es que se comete la injusticia con uno. Es parte, vamos a decir, de una creencia cultural mía, ¿no es cierto? Si salvo a uno, salvo a una humanidad. Y si pierdo a uno, pierdo una humanidad entera. Pero, ¿no? A ver, las redes sociales me derrotan. Es como que si yo todavía escribo con mi tintero y mi pluma, ¿no es cierto? Se lo dejo a mis nietas. Bueno, nosotros vamos a tener una sesión aquí sobre tolerancia y asedio digital porque, en realidad, las redes ya nos derroten o no nos derroten. De todas formas, nos han invadido, ¿no es cierto? Estamos completamente sumergidos en esas redes. Pero es una cosa interesante lo que estaba planteando, ¿no? O sea, como las redes tienen un lado negativo, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de crear vínculos, ¿no? Independientemente de las divisiones geográficas y raciales y étnicas, etc. Yo sí quería responder a la pregunta esta de la conciencia, de que la tolerancia es una cuestión de conciencia. Y quería agregar tal vez una cosa que es medio psicoanalítica, pero a mí me parece que la pregunta ¿por qué es que tenemos esta resistencia a lo otro y lo diferente? Para mí, yo me la contesto de esta manera, porque nosotros le tenemos miedo a lo que es desconocido. Y lo que es desconocido es desconocido no solamente fuera, sino dentro de nosotros. Y a mí me parece que eso es lo más grave. O sea, que a veces es por lo que tenemos desconocido nosotros que proyectamos sobre el otro ese odio a aquello que nosotros no queremos aceptar nosotros, por X razones. Porque puede ser por un constructo social, como tú dices, puede ser por una cuestión temperamental. Tantas razones. Pero que la conciencia no es solamente la conciencia de que tengo que seguir estos derechos universales, sino que tengo que reconocer que el otro tiene tanta oscuridad como yo la tengo. O más bien que la oscuridad que está afuera no es solamente afuera, la tengo yo también. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Venezuela, una de las reflexiones que a mí más me marcó fue la reflexión de Zapata, que era un cómico que ya falleció hace poco, que dijo hasta que nosotros no reconozcamos, y esto debe ser muy duro para cualquier sociedad y lo podemos nosotros trasladar a nuestra, que nosotros tenemos a un Chávez adentro y que en el momento en el que nosotros podamos lidiar con ese Chávez podremos deshacernos del que está afuera. Solamente en ese momento. A mí me parece que eso es lo que quiere decir que la tolerancia es una cuestión de conciencia. Y la conciencia pues es un trabajo sobre uno mismo, ¿no? Pregunta para el Dr. Levy. ¿Hasta qué punto es una utopía lograr esa conciencia? Porque los circuitos cerebrales que tienen que ver con las emociones primarias son parte de nuestra naturaleza intrínseca como especie y los circuitos racionales que tienen que ver con nuestra evolución como especie reaccionan mucho más lentamente. Entonces, no es ir contra nuestra propia naturaleza humana, tratar de lograr esa tolerancia universal. Se ha hablado de nacionalismos, raza, color de piel, religión. No se han mencionado mucho costumbres. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando comenzó la migración peruana a Argentina, me hacía una gran vergüenza cuando en un grupo de gente, alguien que se la quiso dar de, no sé, me preguntó si todos los hombres orinaban en la calle en Lima. Y en ese caso, me quedé muda, no había mucho que decir. Y entonces, era la xenofobia de los argentinos o los bonaerenses, porque era gente de Buenos Aires, que veían esa costumbre como algo espantoso. Y no les importaba que las personas fueran mestizas o blancas o verdes o amarillas. Era la costumbre que ellos estaban rechazando. En primer lugar, a mí se me... Tenía la duda si es que podíamos hablar de que existía xenofobia en el Perú, porque tengamos en cuenta que la xenofobia es una expresión de racismo, y es una tercera expresión de racismo. En primer lugar, existió el racismo religioso, luego un racismo racial, que se combinó con el colonialismo, y en tercer lugar, un racismo xenofóbico. Pero si este racismo xenofóbico llega al Perú, en el Perú tenemos el presidente Clemente Palma, en el cual él deseaba que vengan extranjeros para que copulen con las peruanas y poder cambiar la raza peruana. Habría que analizar si en el Perú podemos hablar de racismo o aún no se llega a eso, y más bien estamos en unas relaciones aún de un racismo étnico, de fenotipos. Además, se mencionó, se hizo la pregunta, ¿por qué hay grupos más accesibles de dominación que otros? Y, tal vez, para tocar ese tema que era muy amplio, yo deseaba limitarlo a eso, hacia la dominación que sucedió al xenofóbico, que sucedió más grande, que fue contra los judíos. Y esto me recordaba a Han Arendt, porque Han Arendt decía, los judíos fueron el objeto de dominación porque ellos tenían dinero pero no tenían poder. es racional en el sujeto, y esto lo tomó a Tocqueville en su análisis de la Revolución Francesa, decía, es racional respetar al otro así que tenga dinero, porque el otro tiene poder y dinero no me va a afectar, sino que ayuda a la jerarquización y a la estructura de la sociedad. Si es que el sujeto no tiene dinero, no tiene poder, lo van a atacar. Bueno, básicamente eran esos análisis y, principalmente, si es que en el Perú existe un racismo, no podemos hablar de eso porque aún nos relacionamos dentro de unas condiciones de colonialidad. Estoy muy encantado por la exposición. Y más que una pregunta, quería hacer una reflexión en torno a todos los comentarios que he podido escuchar ahora último y también por parte de ustedes. Yo creo que hay una necesidad muy fuerte en las personas de lo que debe ser más allá de lo que podamos llegar a ser. En este contexto, pues, se tienden o se tratan de cruzar puentes incrementales en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que llegar a la utopía, como bien mencionó el Señor, y en ese ejercicio tratamos de suprimir el derecho de los demás. Tratamos de no reconocer los matices que estamos compuestos los seres humanos. Esto también me lleva a comentar de que en las escuelas, que es el primer contacto, si se quiere, de formación que tenemos, además de la familia, no se nos forma como seres humanos, sino se nos forma, pues, si se quiere, como animales políticos, por tratar de rescatar la frase, y no nos reconocemos como lo primero que he mencionado. Así nos llevamos a pensar en las nacionalidades, en los zonas de piel, etcétera. Lo interesante que era la pregunta, la reflexión que usted formulaba, pero pensaba que era necesario, primero, tal vez establecer que eso no es una costumbre, esta era una aprenta contra la civilidad, y entonces habría que distinguirla de que no, las otras, las costumbres, son otro tipo de, tienen valores, ¿no? Y lo que estaba pensando es que, es que en Buenos Aires, en Buenos Aires y en otros países también los peruanos, nos suelen interpretar sobre la base de estigmas, ¿no? Y ahí podemos hablar de otra noción que no hemos discutido, pero que tiene que ver con el estigma, ¿no? Entonces, el estigma es esta característica, este rasgo que desacredita, ¿no? Y que, algo así como que provee un canal de interpretación, que si una persona se empieza a parecer un poquito a esa persona que tiene el rasgo desacreditador, inmediatamente es interpretado como esta persona que actúa mal, ¿no? Y este estigma está presente, está bastante presente en las sociedades receptoras a las que los peruanos hemos emigrado, ¿no? Está Chile, todo lo que se dice de los peruanos en Chile, todo lo que se dice en Buenos Aires de los peruanos. Yo tengo una colección de todas las formas en que se dedican, que son borrachos, que se dedican al trauque, ¿no? Y un conjunto de cosas. Pero también tenemos, de alguna forma, hay, no son estigmas, pero también hay interpretaciones que también sean, que son positivas, ¿no? Sobre, por ejemplo, los trabajadores que somos, entonces, eso no sé si es un valor, pero lo obsecuentes que somos, entonces, y hay muchas cosas para discutir ahí, ¿no? Yo creo que asociando esta, no sé si asociando esta pregunta que usted hacía con las anteriores preocupaciones por la conciencia, ¿no?, que debe estar de manifiesto cuando uno interactúa como el otro, siendo uno el otro, ¿no?, este que es rechazado y estigmatizado, creo que una solución muy importante es mantener esta conciencia de ciudadanía, no solo en nuestro propio país, sino de ciudadanía en cualquier país, ¿no?, en cualquier sociedad. Y, este, no hemos hablado tampoco de este tema de ciudadanía, pero tiene que ver con los derechos humanos, y, este, y sí, yo pienso que esa es una de las soluciones, la solución es rechazar los estigmas, ¿no?, en una situación en que a usted le preguntan esto, también se puede educar al estigmatizador, ¿no? O sea, ¿pero por qué dices eso? ¿Viste esto? También, yo no digo que sea una costumbre, digo, pero usted, frente a esa interacción, podía no sentir culpa, ¿no?, por qué me están interpretando como que, como que si yo voy a orinar en la calle, ¿no?, me están, hay que defenderse, ¿no? Tal vez ese ejemplo no es el mejor ejemplo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando fuera, este, que tenía un vecino hindú, que cocinaba todas las noches, ¿no es cierto?, y los olores maravillosos, que a mí me parecían maravillosos, a mis vecinos les parecían espantosos, entonces ahí había un estereotipo que se le aplicaba un estigma, ¿no es cierto?, que tenía que ver con algo que no tenía nada que ver con la falta de civismo, sino simplemente con la diferencia cultural, esa diferencia es la que causa el rechazo, ¿por qué intolerancia?, ¿por qué?, porque no me gusta su olor, porque, etc., etc., ahí me parece que está el problema de la xenofobia, no en el caso este que, o sea, no, que hay un problema más bien de moralidad, o qué se puede decir, ¿no?, ahí es más complicado, me parece, el tema. Sí. Sí. Todo lo bueno, pero ¿qué pasó cuando vino la crisis?, porque la xenofobia está muy relacionada con las crisis económicas, en mi opinión, cuando vino la crisis seguía en Buenos Aires, pero entonces ya el peruano no era el súper, el que cocinaba rico, sino ya era el ratero, el delincuente y todo eso, entonces ha sido una etapa, porque en Buenos Aires hay 200.000 peruanos, o sea, creo que es el segundo consulado más grande, entonces la gente cambió por la crisis, y yo creo que tiene que ver mucho con esa situación. Sí, yo quiero determinar nada más de comentar lo que ha comentado usted, esto tiene que ver con esta privación relativa, los recursos en competencia, la crisis se pone en esta situación. Ahora mismo en Brasil, con todo lo que ha pasado y el impeachment a Dilma Rousseff, se ha empezado a observar, las noticias han venido sobre sobre cómo hay ataques xenofóbicos a ciudadanos haitianos, que como que habilitan posibilidad de agredir. Estamos en un momento en que no hay mucho orden, está bien ser violento, está bien pegarle a una persona, ensangrentarlo, entonces sí creo que también deberíamos considerar estos momentos especiales, que las condiciones se transforman un poco. La búsqueda de chile es bien tonio, pero yo estaba pensando en los dichos de Lauder, Julio Ramón Ribeiro tiene la historia de él entrar a un restaurante cerca de la estación del tren del norte, y dice yo que soy un hombre de izquierda, que amo al proletariado, entro a este restaurante popular, y simplemente los proletarios cuando están comiéndome a gasto. Entonces, individualmente comen de una manera que me repugna, que es los odio individualmente, pero los amo como masa. Julio Ramón Ribeiro, que creo que da también una... Pero a mí, lo que sí me ha parecido interesante, aquí un toque personal, tengo un amigo que me dice, estoy en un dilema terrible, no sé en estas elecciones qué hacer, ¿no es cierto? Mira, PPK se alía con Acuña y eso hace que a mí me resulte imposible votar por él. Es una contaminación. Pero por otro lado, la Keiko está con este adventista Santana, en contra, absolutamente homofóbico, estoy en un dilema terrible, no sé cuál de los ojos, no sé cómo me causa más rechazo. Pero creo que algo interesante es la cosa sexual, de la cual no nos hemos ocupado, que es una de las cosas más terribles en términos de discriminación y en términos de persecución. Lo estamos viendo en la legislación peruana, que no supo aprobar cosas que están siendo aprobadas en todas partes del mundo. Ese absoluto terror a la contaminación, ¿no? Creen que si es que tú te juntas con un homosexual y lo tocas, como antes creías que era la lepra, te vas a contaminar, ¿no? Entonces, es parte de cómo la religión utiliza, o ciertos sectores muy particulares utilizan diferencias sexuales para transformar esa diferencia en algo absolutamente horrendo, representante del demonio y contaminante. Yo sí creo que la discriminación a otras modalidades de estructura familiar o a otros acercamientos xenóticos se están convirtiendo en una lucha corriente, ¿no? Pero que yo lo tengo como interesante, que a pesar de que es algo que estamos viendo, ¿no?, en la política actual, no nos hemos ocupado. Es como que sí es mucho más fácil hablar de la discriminación que uno tiene en términos sociales, raciales, culturales, y en términos, digamos, de las diferencias sexuales. Que debe decir algo de nosotros también. De nosotros, sí. ¿Nosotros? Nosotros. O de nosotros, ¿no? Que conste que yo lo mencioné en mi introducción. Bueno, sí, yo creo que desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Ha sido una noche muy agradable y creo que tenemos que terminarlo con un gran aplauso para nuestros invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!